El Ayuntamiento, a través de la empresa municipal Helicodesa, está acometiendo diversas obras de mejora en los centros escolares de la localidad, que se suman a las habituales de mantenimiento de las instalaciones. Hasta el momento se han llevado a cabo pequeñas obras, pintado y reparaciones diversas en los colegios Maestra Caridad Ruiz, José Sabio, Quinta de la Paz, El Pino, Vista Alegre, Princesa Sofía, Guadalquivir, La Jara de Silla, Virgen de la Caridad, Blas Infante, Rafael Azárate, Albaicín y El Picacho. Entre los trabajos que se han llevado a cabo se encuentran los de reparaciones en azulejos de los cuartos de baños, averías en las canalizaciones y en las redes de saneamiento, reparaciones de las mallas perimetrales y de los suelos de los patios de recreo y arreglos de techos con la colocación de tela asfáltica en los casos necesarios. El pintado de las aulas y la mejora de los gimnasios es una de las actuaciones que más se han repetido en los diferentes centros escolares. Reparaciones de persianas, instalación de cerraduras electrónicas, reparaciones de rejas, arreglos de claraboyas y arreglo de jardines son otros de los trabajos que se han llevado a cabo en las últimas semanas.